Las redes sociales están que arden y piden una demanda inmediata para Julia Otero, por lo que vamos a ver y comentar juntos en este vídeo. Ya sabéis que en el día de ayer, 8 de marzo, Rocío Carrasco acudió al programa de Julia Otero, fracaso del programa por cierto, que no sale muy caro a todos los españoles, para hablar sobre el feminismo, el maltrato y todas las cositas que dice Rocío Carrasco que ha sufrido y que es, cosa que todos sabemos ya que no es cierto. El caso es que piden a Evgan Hernández que demande a Julia Otero por una serie de cositas que se habían producido, pero yo creo que la más clara de todas es esta que vamos a ver juntos. Agarraros a la silla porque es tremendo como banalizan con un tema tan serio y tan importante como es la defensa de las mujeres, y como Julia Otero deja a Antonio David Flores de una cosa que la justicia ha dicho lo contrario. Si te gusta el vídeo suscríbete para no perderte absolutamente nada de la actualidad, comenta en absoluta libertad, muchísimas gracias por el apoyo diario y atentos a esto. Antes de darle al play os voy a contextualizar, han puesto un vídeo que se hizo viral en redes sociales, incluso salió en las noticias, donde una chica estaba haciendo un directo con otros tres chicos, no físicamente sino cada uno en su casa. El caso es que la chica dijo no sé qué, no viene al caso, y su pareja la dio un bofetón. Entonces luego, posterior, se declaró que este chico había ejercido maltrato sobre la chica, y de hecho ella aseguró que le había dado ya varias palizas en el pasado. Pues bien, Julia Otero dice lo siguiente, uniendo este tema que os acabo de contar con Rocío Carrasco. Y la jueza escribe que su conducta merece que se imponga la pena de grado máximo, ya que el acusado no es capaz de respetar a su esposa ni siquiera en público. Esto lo he leído textualmente de la sentencia. Y eso sí que lo quiero preguntar a ti, Rocío. Cuidado. ¿Qué ocurre en el cerebro de una mujer, de una joven, que normaliza que le peguen, que cuando va a declarar habla de dos palizas, de esa bofetada, para que siga diciendo que no la maltrata su marido o su novio o lo que sea, su pareja? ¿Qué ocurre en ese cerebro? Tú lo has explorado en ti misma. ¿Cómo lo describirías? Tú lo has explorado en ti misma. ¿Cómo lo describirías? Se está pidiendo en redes sociales que por este trozo lleven, entre otros, lleven al juzgado a Julio Otero. ¿Por qué? Porque tenéis que ver el contexto. Y ahora vais a alucinar con lo que dice Rocío Carrasco y los allí presentes. O sea, cuidadito lo que se viene. Pero el caso es que, claro, si tú estás poniendo un ejemplo de un caso de maltrato real, con sentencia real y con la jueza sentenciando a esa persona, y dices, oye, Rocío, tú lo has explorado en ti misma, Julia Otero estaría dando validez al argumento de Rocío Carrasco, el cual ha sido tumbado por la justicia. Y todo esto con dinero público. Atentos. Yo creo que alguien que da normalidad a eso y que de repente se enfrenta a un juez a un juez y le dice, no, solamente me ha dado dos palizas. Creo que su cabeza no está bien. O sea, creo que primero su cabeza no está bien, su educación no está bien, su autoestima no está bien, su salud mental en el sentido de para con ella misma no está bien. Y vive sometida y vive inmersa y vive abducida por esa persona que solamente te ha pegado dos palizas. Al menos... Pero a ver, Rocío, ¿cómo puedes decir que vives absorbida, que vives, bueno, con esa tensión absorbida? Pero si tú ya no estás con Antonio Aviflores, si hace 20 años que no estás con él, por favor. Pero cuidado, porque se vienen más cositas. Pero dejadme los comentarios. ¿Vosotros pensáis que lo que se está pidiendo en redes sociales hacia Julia Otero, una demanda que se estaría pidiendo por haber afirmado que Rocío sufrió lo que dice que sufrió, que la justicia dice lo contrario? ¿Creéis que se merece una demanda o que no? Y ahora vamos con otra cosita, ¿eh? Fue esperanzador, ¿no, Leticia, que las redes reaccionaran? Incluso los chicos que están en TikTok en ese momento dicen, pero ¿qué ha pasado, no? O sea, que hay una reacción en cadena de todo el mundo. Es que si esto no llega a salir en la red, pues habría otras palizas, seguramente, y otras bofetadas. Seguramente. Y ahora que poníais esto, pensé que gracias al documental tuyo y a declaraciones de Ana Bernal en el documental, yo aprendí que no lo sabía, que el delito de violencia machista es un delito público. Entonces tú puedes denunciar. Sí, claro. ¿Sí? ¿Ves? Esta chica, Leticia Dolera, quedaros porque os la voy a presentar, acaba de decir y dar valider también al documental Testimonio de Rocío Carrasco tumbado por la justicia. Pero os voy a presentar a Leticia Dolera. Leticia Dolera es una actriz, productora y directora de cine que dice ser feminista, ha escrito un libro feminista y, ¡oh, sorpresa! Aina Clotet denuncia que Leticia Dolera no la contrató para su serie por estar embarazada. La actriz publica un comunicado contando su caso para que sus compañeras, que esperan un hijo, no sufran la misma desprotección legal que ella. La coguionista, Manuel Burque, la ha rebatido. Aina Clotet, despedida por Leticia Dolera por estar embarazada. Ofrecí mi salario para compensar. La actriz asegura que el rodaje era posible y que existen recursos para ocultar el embarazo. Y cuidado, Leticia Dolera, la gran feminista, la que crea a Rocío Carrasco, la que lucha por la igualdad de las mujeres, ha explicado que había escenas íntimas que no encajaban con una embarazada. Aina Clotet, despedida. No me valen las embarazadas, pero soy muy feminista. Es tremendo, es tremendo. Cuidado con lo que se viene ahora. Algo que te parece, bueno, ¿no? Que es violento. Sí, sí. La justicia actúa de oficio, sin que, si hay pruebas indicios, pruebas claras, no hace falta, si quiere, que se presente una demanda contra ese agresor. Por eso yo cuando, el tema mío, yo decía, pero, Dios mío, yo estoy denunciando algo que la gente tiene problemas a la hora de demostrar porque ocurre dentro de un ámbito privado donde ellos se aseguran de que ocurra cuando no hay nadie la mayoría de las ocasiones. Digo, pero en mi caso, ha sido testigo un país entero durante X años. ¿Qué más tengo que, qué más tenía yo que aportar a la justicia para que en un momento dado alguien de oficio me hubiese, me hubiese encantado, pero claro, si no fue poniéndolo yo, mucho menos iba a ser de oficio. Claro, porque ahora... Esta señora acaba de afirmar que todo un país, hay que ser nazisista para pensar que el país entero está detrás tuyo de tu vida, no lo estamos, Rocío, piensa que todo un país ha estado de testigo, ha sido testigo del maltrato de Antonavid Flores y te lo dice pero sin cortarse un pelo, te lo dice tranquilamente dejando como una neblina de improtección a las mujeres en este país. Es lamentable, es que yo me he quedado sin palabras, os lo prometo. ¿Judicialmente en qué punto estás? ¿Hay algo pendiente? ¿Ha reabierto algo? ¿Se ha cerrado? ¿Se ha abierto? No se ha reabierto nada, estoy, estamos estudiando la reapertura. Vale. Se está estudiando. Te deseamos muchísima suerte, Rocío. Y gracias a nombre de todas las mujeres que por dar tú el paso adelante decidieron cambiar su vida. No sé cuántas lo conseguirían pero desde luego el movimiento que hubo en el 016 es muy evidente. Pero las gracias las tengo que dar yo, las tengo que dar yo, a esas mujeres, a todas las mujeres, a muchísimos hombres y a mi equipo que ha sido el que ha hecho posible que todo esto se hiciera también y a toda la gente que ha estado conmigo siempre. Las gracias las doy yo. a todo mi equipo que ha estado conmigo. Madre mía, claro, os habéis embolsado bastante dinero pero daros cuenta cómo ha sido todo esto. Julio Otero dando veracidad y dando pábulo y bueno, en una televisión pública al relato de Rocío Carrasco y diciendo que va a reabrir la causa de Andoraví Flores que sabemos que queda poco tiempo para que se cierre y afirma que lo va a conseguir reabrir un despropósito. Voy a dejar aquí el vídeo, os estoy leyendo en comentarios, os mando un beso gigantesco y un saludito.